Umbelina Michui, suyo de Mendoza, nació en la provincia limeña de Yauyos, maestra de profesión. Es reconocida como una de las primeras educadoras del distrito en la emblemática institución educativa San Luis. Contamos en ese entonces con una única escuela de mujeres y a la vez de varones. La de mujeres funcionaba alternativamente con los varones en el mismo local. El único local era, era la única escuela acá en San Luis. La disciplina y orden que se impartía en ese centro educativo hizo que su prestigio llegara hasta lugares tan alejados. Unió esfuerzos para que San Luis sea distrito. En la década de los 60 su labor fue más allá que educar. San Luis en ese entonces perteneciendo al distrito de La Victoria carecía de atenciones primordiales. Para la salud, como el agua, la luz, el aseo, el orden en general, las pistas, seguridad. En el año 1984, Micho y Suyo incursionó en la política local. Fue elegida regidora distrital y presidenta de la Comisión de Educación, espacio donde logró impulsar la implementación de la biblioteca municipal. Se comenzó a formar acá los cruz de madres, los primeros cruz de madres, el vaso de leche. Después también nos formaron un comité vecinal, formado especialmente por damas, que ha construido acá muchas cuadras de las pistas, especialmente la cuadra 18, 19 y 20, dándole pista, dándole agua, dándole luz. Después tener la iniciativa de la formación de la biblioteca municipal en el consejo. Umbelina Michui, fundadora, vecina, educadora. Una vida dedicada al desarrollo y a la educación de San Luis.